Efe, 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 ¿ya hace un segundito de este que lo pido por favor? Echame una pregunta. ¿Esta chica? ¿No te da la salsa y es famosa? O sea, te da la salsa y no 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 te da la salsa. Efe, 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 Efe. Efe, 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 Efe. Disp nimble todo eso no te aquian uno como es no te opio no te encouraging o sea que es la cara no es como la vacuna o digo no es como la vacuna no es como la vacuna Dyata no es como la vacuna asas pensando la vacuna hasta siempre lo aceitzen empecemos asi posamos las pilas en claro después o sea, ahora quiero que le pongas el respeto y yo no quiero hacer el respeto a vos no, 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 si no, no te debes hacer, no hay tiros bien, pero o sea, están bien, señores, o sea, si quieren hacer un aire, o sea, están bien, pero por ejemplo, a ver, si yo, o sea, acabo de leer, déjeme yo creo que, este es mi patro, este es mi patro, ok este es mi patro, sí, pero, no está bien, ¿él es tu patro? o sea, ¿él es tu patro digas, qué es tu patro? o sea, le digo que es mi patro, ojalá es mi patro, ok Yo se 카치i No, sin los dedos Debe recibir una cosa ¿Será excesionada? Si te cuentes asintos ¿No es una ventaja Que hermano, no puede ser Meショas de una cosa. ¿Tú eres una cosa? ¿Tú eres uno, uno, uno? Tiene la palabra. ¿Tú eres uno? ¿Tú eres uno? ¿No tienes un poco de tiempo? Otra cosa, tiene la palabra, Clary, en los 30 segundos, para el tiempo que quieras. Es que hay un concepto, porque para mí la misa no es el mismo que el para vos, la misa. O sea, para mí, nosotros somos conocidos. Uno tiene el plan conocido, o sea, la dos conocidas. No a mí, a mí es mi cum, a esa. Pero, eh... ¡Tiempo para acá! Porque estaba hablando esta. ¡Habla, habla! ¡Habla! 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 ¡Habla, chiquita! ¡Pará un segundo esto! ¡Pará un segundo! ¡Qué pasión se ha hecho! Tenés 30 segundos... ¡La brulla! Tenés 30 segundos a partir de ese momento y decís todo lo que querés. O sea, si yo creo que ahí, cuando usted al gaspito, cuando se da el transporte, 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 ¿no tiene esta actividad? ¿No tiene esta actividad? ¿Vacienes el Ecuador? ¿El Pelú en Ecuador? O sea, no decía. ¿Entendáis? ¡Nooo! 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 No lo queremos! O sea, entonces, qué, nos vamos a lo que tiene. Y laましょう, os keep it in the edge. ¿Explica en qué llevo? ¿De acuerdo? Pero la abajo del amor ¿Por qué abajo del amor? Me encanta esa palabra pero porque abajo del amor ¿Por qué? Porque está incluido el sol o el sol o el sol o el sol o el sol, pero es lo que no es decir o el sol o el sol o el sol o el sol. Osea, a menos, a menos, a menos, que estoy explicando, a menos podemos... ¿Entendés? Bueno, a Carlos, hace 5 minutos que estamos explicando a vos. ¿Entendés? A vos. Osea, que estás haciendo, y te tenés unos papásos. Pero vamos a ver, porque yo no voy a traer un poco de pocas, ¿entés? No, es que no, con él y tú es un novio, ¿entés? No, es que no te acerquea alguien con el rap de la cara. No, no, eso no lo está si vos querías. ¿Entendés? ¿Entendés, a menos? ¿Llegamos? Buenas tardes. ¿Entendés? Y con el estudio de valor de ustedes. ¡Para! ¡Vamos! ¡Casi me conforma! ¡Uy, la verdad, pero no les cuyo. ¡Haz! ¿En serio? ¿Y por cuál? ¿Que yo te recomiendo? ¿No? Como... No... No, no, no. Osea, osea, una pregona. Osea, porque siento un novel, porque siento un piano. Como, no sé... Un novel que yo pueda aprender. Osea. Me gusta, osea, me gusta, pero... Yo no sé.